Y estamos con una nueva edición de marca personal y en este caso me toca presentar a la ex jugadora de San Martín de Tucumán, actual jugadora de San Lorenzo y también integrante de la selección Argentina Sub-20. Está con nosotros Rocío Correa. ¿Cómo estás, Ro? Hola, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Estás un poco nerviosa? Sí, bastante. ¿Sabes más o menos de qué se trata la sección? Yo algo te comenté igual. Sí, sí, vi la de Dalila. Así que nada, me informé un poquito. Perfecto. Bueno, justamente la idea es dar a conocer un poco tu lado B, otras características tuyas, porque además de ser una buena delantera, tenés otras cositas que, bueno, hay que contarle a la gente. Vamos a empezar por la primera. Te dicen la tu usos de Tucumán, claramente. Como decíamos antes, jugaste en San Martín y, viste, una siempre trae esas frases, esas cosas que se le quedan pegadas de los lugares donde proviene. En este caso, una amiga, Mika Canataro, me acercó y Cindy Ramírez, me acercaron la frase ¿Qué decís Ura? ¿Puede ser? No, tú abajo. Sí, digo Ura. Pero nada, es una frase que usamos los tubumanos. O sea, es para todo. Eh, Ura. Hola, Ura. Todo. Siempre. Quiero Ura. Ella me decía como específicamente cuando te molesta algo, ¿qué asegura? Como directamente, casi una sola palabra. ¿Qué asegura? Ok, ¿hay alguna otra frase que quizás digas todo el tiempo? A-B-Ura. La segunda anécdota, no te la voy a decir yo, la va a contar una compañera tuya con quien compartís plantel en San Lorenzo y también en Selección Argentina. La escuchamos. Ay, el papelón que recuerdo, que no me lo voy a olvidar nunca más, que por culpa de ella a mí me escucharon. Ahora vamos a ver. Ella seguramente te va a contar bien si te hace esa broma. Se trata de Rocío Vázquez, es la que envió este audio, que dice que por tu culpa a ella la expulsaron. ¿Qué pasó? No, un partido, al final del partido Boca-San Lorenzo, donde no empatan. Nada, yo estaba con el árbitro, me saca amarilla y nada, me iba caminando. Y de eso le vuelvo a visitar y Rocío me invitaba a mí, Rocío Vázquez. Y bien el árbitro, le dice, 17, tenés roja, te la expulsaron a ella y nunca. Ella me estaba atentando a mí, pero yo era la que la estaba apreciando un poco a largo. Por tu culpa, perjudicaste a la compañera, básicamente. Sí, un poco. Escuchame, ¿sos de hablar mucho en los partidos? Sí, tengo un partido. ¿Y qué? ¿Algún otro quilombo que te hayas generado por haber hablado así? ¿Recordás? Porque me acuerdo yo, perdoname que me meta, un partido de San Lorenzo de local, que el árbitro te expulsó, pero ya estabas afuera. De hecho, tenías un montón de fechas todavía para quedarte afuera por tu lesión. Ah, bueno, pero ya estabas de, o sea, era tribuna. No cuenta. No cuenta. Perfecto, bueno. Ok. Vamos con la tercera. La tercera tiene que ver con la memoria. Y yo quisiera afirmar, ahora vemos esta imagen, no sé si te llamará la atención o algo. Yo quisiera afirmar que sos la jugadora con mejor memoria del fútbol argentino. Bueno, esto se lo cantea hoy a Dachir. Y bueno, sí, está bien, yo tengo que averiguar, tengo que hacer las averiguaciones pertinentes para esta sección. ¿Te animás a dar fe de lo que estoy diciendo? Bueno, tenés una canción. No, 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 no. Tengo un pequeño momento de este programa, un programa que no sé si mucha gente conoce, pero que yo sé que vos te lo sabés de memoria. Durá cinco minutos el programa. Vamos a elegir una parte aleatoria de la sección. Es un programa que se puede ver por YouTube, como saca del medio. A ver, señor director, si podríamos ponerla al aire. Esto es pecado, ya te ha cocinado. Sí, qué rico, vamos a comer. Más que comer, si mirá la plata que tiene. Soy fe que te acordás de los cinco minutos del programa. Sí, me lo sé, lo completo. ¿Qué te llevo? ¿Siempre sos de acordarte así los capítulos? ¿Siempre sos de memorizar los textos? No, lo escuché muchas veces cuando era chica y me quedó, lo tengo, lo sé completo. Igual es mi favorito, lo pongo siempre. Es una casa muy bonita y hasta tiene un pescado de mascotas. No se dice pescado, se dice pez. ¿No ves que está vivo? Repasamos un poco. Gran memoria. Te mandás algunas cagadas en la cancha, pero siempre por eso imagino que la euforia de estar jugando un partido. Y como decíamos antes, también tenés como tus frases características. Todas esas son pequeñas cosas que tiene Rocío Correa, aparte de ser una gran delantera. Y otra cosa más que estaría bueno que la gente sepa es que, ¿por qué no? El día de mañana podrías ser cronista, ¿no? De FUTFEMPRO. Bueno, tenemos este bonus track de aquel momento en el que debutaste como notera del medio. No sabés que sí. Atrás y esto va acá. Dale, ¿eh? Dale, pero no me miro porque me da vergüenza. Bueno, estamos con la maga. Nada, preguntarte cómo se preparan para el sudamericano. Bien, bien, ya quedan seis días, así que estamos teniendo los últimos amistosos. Bueno, y como equipo, ¿cómo están? Bien, te extrañamos un poco, pero bien. Nos veo muy fuertes y muy unidas, que es lo más importante. ¿Me quieren llevar? Sí, a vos te llevan una caballita, si vienes. Listo, me voy con las chicas. Esa es la previa de los sudamericanos sub-20. Gracias. ¿Te extrañé un poco? Sí, la verdad que sí, nada, me quedó el gustito ese. Me hubiera encantado jugar ese sudamericano con las sub-20. Pero nada, ya remancha. Obvio, bueno, de paso podemos contar que vos te rompiste el ligamento cruzado anterior a fines de octubre del año pasado. Venías de marcar los goles, de hecho en el sudamericano sub-19 en septiembre eras una de las goleadoras. ¿Ya podemos afirmar que está todo bien para tu vuelta cuando vuelva al fútbol? Sí, falta menos. Ya tengo la alta kinésica y nada, falta que me vea el médico para la alta definitiva. Así que nada, un punto de vista. Bueno, me imagino que sí, que estarás recontra contenta. Nosotros también, te queremos ver jugar, queremos seguir viendo tus goles, obviamente, y transmitiéndolos. Así que, bueno, Ro, gracias por ser parte de Sacar el Medio. Gracias por animarte a responder estas preguntas. Y ojalá que nos veamos pronto en una cancha. Nada, muchas gracias a ustedes. Y aguante justo en prof. Que nos salen.